Yo soy Aron Gómez, yo soy José y este es su Boletín Blaze para la semana de regreso a casa martes 26 de septiembre. Todos los estudiantes que juegan kickball en Blaze Bash deben reunirse en la sala D11 durante el impacto del martes. Vengan a apoyar la recaudación de fondos del equipo de fútbol masculino en la Cajun Steamer de lunes a miércoles de 5 a 9 p.m. Están ubicados en Medical Center Parkway. La segunda es decirles a su servidor que está allí para Blackman Soccer. French Club C reunirá en el F4 en la ola de la señora Lee durante el impacto del martes para finalizar la planificación de Blaze Bash. Estudiantes, si planea obtener su permiso o licencia de conducir durante las vacaciones de otoño, deberán pasar por la oficina de asistentes antes de la escuela, después de la escuela o durante su almuerzo para obtener el formario SF-1010 requerido. Las cuotas y los formularios del Club Paramu Alfa Teta se deben a la señora Parcel en la sala G2 antes de las vacaciones de otoño. Si no pagan sus cuotas antes de esa fecha, su membresía será cancelada. Envíe un correo electrónico a la señora Parcel para obtener más información. La toprada de Blackman eSports comienza esta semana. Tendremos una reunión final el martes 25 de septiembre para cualquiera que todavía quede participar. Swing Death Club se reúne todos los miércoles después de la escuela de 3.45 a las 4.45, fuera de la sala D23. No se necesita experiencia, ven a ver de qué se trata. Esta semana y la próxima semana estamos vendiendo camisetas rosadas para apoyar la concentración sobre el cáncer de mamá. Sudaderas y sudaderas con capucha también están disponibles. Por favor, únese a nosotros para apoyar esta causa. Y use sus camisetas para el partido de fútbol rosa el 26 de octubre. FCCLA se reunirá el miércoles durante el CNI en C5 para discutir los planes para homecoming. Cualquier estudiante que tenga 17 años de edad para el 5 de noviembre y desee registrarte para votar, por favor pase por D02, señora Jacobi, para recoger un registro de votante, así como para devolver los formularios completados. La reunión de interés de OCSM es el martes 26 de septiembre a las 3.45 en la sala F11. Blaze Body tendrá su fiesta de Halloween el 20 de octubre de 6pm a 8pm. Será fuera de la campus en la casa de Thomas More. Asegura de estar registrado en Blaze Body Hermann para recibir detalles. La noche de bolivor ceño es el martes contra Eagle Beer en el infierno. Sal y anima al equipo. El fútbol juega Pure Academy de Memphis para el homecoming. Ven y anima al Blaze. No olvides que estamos esta semana al regreso a casa. Hoy es dúo y grupos icónicos. Mañana vístete como tu recuerdo favorito de la infancia. Asegúrese de revisar los anuncios y más en Blaze Studios BISPN en YouTube, así como las pantallas de media casa en la rotonda, el vestibule de gimnasio y nuestras pantallas más nuevas en la biblioteca. Soy José. Y yo soy Aaron. Y este ha sido su boletín Blaze. ¡Vamos Blaze!